como vimos en el video anterior dibujamos esta pieza de un modo más relajado y vamos a continuar con la siguiente que es el eje esta fue la anterior y ahora continuaremos con esta pieza y lo vamos a hacer de la misma forma no tanto como en las primeras donde le dábamos prioridad cuánto avanzó en X cuánto avanzó en Y porque puede ser difícil tal vez para alguno o alguna de ustedes así que ahora vamos a hacerlo con este modo que es más relajado que uno dibuja la forma similar y después le da restricciones a la figura que se está creando y con eso igual es posible dibujar bueno, vamos a realizarlo archivo estándar, doble clic crear iniciar boceto plano XY y vamos a comenzar con dos líneas esto es lo primero para poder dibujar en modo relajado o dibujar con restricciones hacer una línea dos líneas y luego crear restricciones de coincidencia que el centro de esta línea coincida con el centro del plano de dibujo y que también el centro de esta línea el punto verde si se fijaron la línea no va a resultar el centro de la línea coincida con el centro del dibujo luego le ponemos cota vamos a darle una cota de 100 y a este una cota de 400 entonces verificamos que las líneas no se muevan apretamos escape porque si no nos queda activado el comando de cota con escape se va entonces yo ahí verifico que la línea no se mueva hacia ninguna dirección y esta tampoco que no se desplace es el requisito básico para poder trabajar de la de la otra forma con restricciones a través de cotas entonces tengo que seleccionar una línea aprieto el botón control la otra línea ambas quedaron de color azul y luego aplico este comando que es construcción y las líneas quedan segmentadas ya hecho eso voy a tomar estas cotas las voy a dejar más lejos que no molesten el momento de dibujar y voy a comenzar a dibujar líneas ya voy a comenzar desde aquí esta figura es simétrica ¿qué significa eso? que esta línea que está en el centro representa la mitad de la figura y esta figura es idéntica desde la mitad hacia arriba y desde la mitad hacia abajo esta línea también representa su línea de giro su centro de giro de la pieza estas piezas cilíndricas con formas de eje o como las que vimos anteriormente son piezas que fabrican entorno a esta forma se le llama un sólido de la revolución y lo más fácil para dibujarlas es dibujar solamente una mitad tal como lo vimos en el caso anterior recuerdan que dibujamos solamente esta parte de la pieza y luego se hace girar sobre su eje que en este caso era ese vamos a hacer exactamente lo mismo con el eje este es el eje por donde gira y vamos a dibujar solamente la parte superior entonces contamos aquí un peldaño dos tres cuatro cinco luego baja y termina en el centro nuevamente entonces de modo relajado yo voy a hacerlo así uno y dos tres cuatro cinco baja y termina ahí ya si se dan cuenta traté de imitar este perfil no quedó similar pero con las cotas vamos a dejarlo y 24 entonces la primera cota que vamos a poner va a ser la longitud total que es 188 por lo tanto cota entre esta línea y esta línea va a ser de 168 y también vamos a decir que la distancia entre esta línea y esta línea va a ser de cero por lo tanto este va a ser nuestro cero para poder poder colocar todas las cotas todas las cotas horizontales y entonces esta primera 10 entre esta cara y esta cara por lo tanto cota entre esta cara y esta cara es 10 52 entre esta cara y esta cara entre esta cara y esta cara son 52 24 la siguiente entonces entre esta y esta son 24 24 en la otra no sabemos continuamos desde el otro extremo entonces 58 entonces entre esta y esta hay 58 y entre esa y esa 26 entre esa y esa 26 por lo tanto esta cota salió por construcción y el programa me la restringe para que no queden tantas no es necesario colocarlas ya se saca por construcción entonces si aprecio escape puedo ver líneas que tienen color negro que no se puede mover y otras que tienen color morado que si puedo mover entonces necesito restringir esta de color morado como acotando las otras distancias esta es una rosca de diámetro 20 por lo tanto su radio es 10 ya esta operación de roscado y esta van a ser realizadas una vez se realice la revolución de la pieza y se hace como una post operación ya entonces 10 cota entre esta línea y esta son 10 entre esta y esta es 15 ya porque el diámetro 30 15 esta es 35 dividido en 2 entonces entre esa y esa es 35 dividido 2 en este es 40 o sea 20 entre esa y esa es 20 y aquí 72 dividido en 2 entre esa y esa 72 dividido 2 y esta es 30 es decir entre esa y esa 15 y ahí está la pieza bueno la pieza no está hecha aún está creado el perfil que es lo mismo que está acá entonces ahora hay que crear la revolución sobre este eje teniendo el perfil creado tenemos que ir a revolución pero vamos a tener un problema ya que me va a crear como superficie si yo lo hago así me dice 13 curvas me lo va a crear como una superficie solamente no no como yo quiero porque faltó hacer algo en el boceto que es cerrar la región es decir unir el inicio con el final y ahora voy a revolución y lo reconoce automáticamente de color celeste recién no lo reconocía lo reconoce como un perfil único y ahora yo selecciono el eje solamente que es este y ahí está la pieza creada en sólido y ahora lo único que resta es métrico 30 de 36 de longitud entonces yo selecciono la superficie rosca métrico ISO diámetro 30 el paso está normalizado 3,5 profundidad 36 si yo veo la pieza bien está bien 36 pero yo quiero que los 36 sean desde aquí no desde aquí entonces 58 menos 36 es 22 por lo tanto va a tener que voy a colocar un desfase de 22 desde aquí hasta aquí desfase 22 y ahí va a comenzar donde aparece en el dibujo aceptar está hecha esa rosca selecciono esa cara rosca y aquí va una rosca métrica 20 por 1 entonces métrico ISO 20 por 1 este es un paso especial el normal es el 2,5 20 por 1 y este no tiene desfase no es 36 es completa y son 10 milímetros solamente y aceptar bueno ahí está finalizado el eje existe otra forma también de hacerlo que es mediante extrusiones ya se lo voy a mostrar en el siguiente video para que también lo aprendan si es que alguien se le hace más cómodo extruyendo cada superficie miren les voy a mostrar en el siguiente video no 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 no